En este video exploramos las fascinantes tecnologías biónicas presentadas en la película, The Six Million Dollar Man, comparando las prótesis ficticias de Steve Austin con los avances reales en biónica que existen hoy en día. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides dejar tus opiniones y dudas en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos avances? ¿Crees que alcanzaremos las capacidades de Steve Austin en la vida real? Queremos saber tus ideas y responder a tus preguntas. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido sobre ciencia, tecnología y cultura pop. The Six Million Dollar Man es un hito en la ciencia ficción de los años 70 que nos introduce un mundo donde la tecnología avanzada permite superar las limitaciones humanas y mejorar el cuerpo más allá de sus capacidades naturales. La historia gira en torno a Steve Austin, un astronauta que, tras sufrir un accidente casi fatal, es sometido a una cirugía experimental para implantarle partes biónicas. Estas mejoras le otorgan habilidades sobrehumanas, transformándolo en un héroe mitad humano y mitad máquina. La historia de Austin plantea preguntas filosóficas y éticas sobre los límites de la tecnología y su impacto en la naturaleza humana, explorando temas de transhumanismo y los primeros conceptos de inteligencia artificial, IA. Desde el principio, la transformación de Austin simboliza el poder de la tecnología para cambiar la vida de las personas, tanto para bien como para mal. El concepto de implantes biónicos se explora en la película desde una perspectiva optimista, mostrando un futuro en el que las prótesis pueden restaurar e incluso mejorar las habilidades humanas. Sin embargo, el personaje de Austin también debe enfrentar los desafíos psicológicos y emocionales de su nueva condición, ya que su identidad y percepción de sí mismo se ven transformadas por sus nuevas capacidades. Esta dualidad se conecta con el transhumanismo, una filosofía que propone que la humanidad puede y debe mejorar sus capacidades físicas, mentales y emocionales mediante la tecnología. La historia de The Six Million Dollar Man sugiere que la tecnología puede convertirse en un aliado poderoso en la evolución humana, pero plantea la pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la búsqueda de la perfección humana? La película también introduce aspectos rudimentarios de inteligencia artificial en la forma en que los implantes biónicos de Austin interactúan con su cuerpo y el entorno. Aunque la tecnología no posee una, inteligencia, real como en los términos actuales de IA, los implantes biónicos muestran capacidades de respuesta automática, como fuerza sobrehumana y visión mejorada, que son controladas por el propio cuerpo y cerebro de Austin. Esto anticipa un futuro en el que los dispositivos implantables pueden adaptarse y responder a la intención humana, un concepto que hoy se explora en el desarrollo de prótesis inteligentes y dispositivos médicos con IA. En el centro de The Six Million Dollar Man está Steve Austin, un exastronauta que sufre un grave accidente durante una misión de prueba. Frente a la pérdida casi total de movilidad en sus brazos y piernas, el gobierno decide salvar su vida mediante una operación experimental. Con un costo de 6 millones de dólares, le implantan prótesis biónicas avanzadas que transforman su cuerpo, dándole capacidades sobrehumanas. Tras la operación, Austin posee una fuerza y velocidad excepcionales, y su ojo biónico le permite ver a grandes distancias y captar detalles más allá de la visión humana. La historia de Austin simboliza el potencial de la tecnología para redefinir lo que significa ser humano. Con sus habilidades mejoradas, Austin se convierte en una especie de superhombre, una figura de gran fortaleza física que también enfrenta los dilemas emocionales y éticos de su nueva vida. Las prótesis y mejoras físicas representan la promesa del transhumanismo de superar las limitaciones biológicas, pero a la vez traen consigo conflictos internos. Austin debe adaptarse a su cuerpo mejorado, aprender a manejar sus capacidades y encontrar su lugar en una sociedad que lo percibe de manera diferente. En muchas escenas, la película muestra a Austin probando sus capacidades, adaptándose gradualmente a su fuerza y velocidad biónicas. Este proceso de adaptación no solo es físico, sino también emocional, ya que Austin debe aceptar su nuevo, yo con sus capacidades mejoradas. Esta transición, aunque mostrada de manera positiva, simboliza el costo de convertirse en algo más que humano y plantea preguntas importantes sobre la identidad y la esencia de la humanidad en un cuerpo modificado. The Six Million Dollar Man toca muchos de los conceptos que años más tarde se reconocerían como parte del transhumanismo, un movimiento filosófico que propone el uso de la tecnología para expandir las capacidades humanas y superar las limitaciones físicas y mentales. El transhumanismo plantea que la humanidad debería mejorar sus habilidades físicas e intelectuales y, en última instancia, extender la vida mediante la tecnología. Austin se convierte en un ejemplo de esta filosofía, su cuerpo biónico le permite superar los límites de la fuerza, la velocidad y la percepción. En la película, sus habilidades están destinadas a misiones de alto riesgo para el gobierno, lo que sugiere un uso práctico y ético de estas mejoras. La mejora de Austin se presenta como una solución a una tragedia personal, el accidente que casi le cuesta la vida. Esta narrativa de restauración y superación de limitaciones conecta con la idea transhumanista de que la tecnología puede y debe ser utilizada para abordar las vulnerabilidades humanas. La diferencia entre la historia de Austin y las visiones transhumanistas actuales radica en la intención, mientras que en la película se busca salvar una vida y mejorar el desempeño físico, el transhumanismo contemporáneo también busca extender la vida y expandir la mente humana, aspectos que aún están en el ámbito de la aunque la tecnología de The Six Million Dollar Man era ficticia en los años 70, hoy en día existen prótesis avanzadas que se acercan a las capacidades del personaje. Prótesis robóticas controladas por el cerebro, implantes oculares que restauran la visión parcial y dispositivos que mejoran la audición son ejemplos de cómo los avances científicos y tecnológicos están cumpliendo la promesa transhumanista de mejorar y restaurar el cuerpo humano. Aunque la película no presenta una inteligencia artificial avanzada en el sentido moderno, los implantes de Austin tienen una inteligencia básica al responder de manera automática a sus necesidades. Por ejemplo, el ojo biónico ajusta la visión según lo que Austin necesita ver, y los implantes en sus piernas y brazos se adaptan a sus movimientos, permitiéndole controlar su velocidad y fuerza sin necesidad de programar cada acción. En la actualidad, la inteligencia artificial está cada vez más integrada en prótesis y dispositivos médicos que pueden detectar y responder a las necesidades de los usuarios. Prótesis de última generación equipadas con IA pueden aprender del patrón de movimiento de la persona, adaptándose a sus hábitos y facilitando la movilidad. Estos avances están marcando un hito en el campo de la tecnología médica, aproximándose a la visión de prótesis adaptativas como las que Austin posee en la película. Las prótesis de Austin pueden compararse con tecnologías como las prótesis controladas por el cerebro, que ya existen hoy en día. Estas prótesis utilizan señales neuronales para responder automáticamente a los pensamientos del usuario, permitiéndole mover la prótesis como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Esta capacidad de adaptación automática se asemeja a los implantes de Austin, que le permiten actuar con rapidez y precisión. La tecnología actual aún está en desarrollo, pero los avances en IA aplicada a la medicina hacen que este tipo de prótesis esté más cerca de convertirse en una realidad. La tecnología biónica en The Six Million Dollar Man fue una propuesta visionaria en los años 70, y aunque entonces parecía pura ciencia ficción, hoy vemos cómo algunas de estas ideas se están materializando. La trama de la película y su protagonista nos muestran un cuerpo reconstruido mediante implantes que interactúan con el sistema nervioso, una tecnología que ha inspirado y adelantado varios desarrollos en medicina y robótica. Algunos ejemplos de tecnología biónica en la actualidad son. 1. Prótesis robóticas avanzadas, prótesis que usan sensores para detectar las señales nerviosas de los músculos y responder de acuerdo a la intención del usuario. Estas prótesis no alcanzan aún las capacidades físicas sobrehumanas de Austin, pero cada vez se vuelven más precisas en su capacidad para ayudar a los amputados a recuperar funciones básicas. 2. Implantes visuales y auditivos, implantes como el formas de ceguera recuperar una visión parcial al enviar señales al cerebro, mientras que los implantes cocleares permiten oír a personas con pérdida auditiva. Si bien estos implantes aún no otorgan superpoderes, como el ojo biónico de Austin, son avances que devuelven habilidades cruciales y marcan un progreso en el camino hacia la tecnología biónica avanzada. La ciencia ficción ha servido como inspiración para numerosos científicos e ingenieros en la creación de tecnologías reales. The Six Million Dollar Man es un buen ejemplo de cómo las ideas visionarias de una obra de ficción pueden estimular el desarrollo de tecnología innovadora. Los avances en neuroprótesis y dispositivos médicos basados en IA se basan en gran parte en la ciencia ficción, al igual que el exoesqueleto de Austin, que en la vida real inspiró a desarrolladores de exoesqueletos médicos utilizados en fisioterapia y rehabilitación. La transformación de Steve Austin y sus capacidades mejoradas plantean preguntas importantes sobre la ética de la mejora humana. En la película, Austin es visto como un héroe al servicio del gobierno y de la sociedad, pero a medida que las tecnologías como la biónica y la IA se acercan a la realidad, surgen preguntas sobre sus aplicaciones, sus límites y quién debería tener acceso a ellas. La historia de Austin plantea una cuestión crucial, hasta dónde es aceptable modificar el cuerpo humano mediante tecnología. En el caso de Austin, las mejoras biónicas no solo lo restauran a su condición anterior, sino que también le otorgan habilidades que van más allá de lo humano. El debate ético aquí se centra en si estos avances deberían usarse únicamente para restaurar la funcionalidad perdida o si la sociedad debería permitir la creación de, superhumanos, con capacidades sobrehumanas. En The Six Million Dollar Man, Steve Austin debe lidiar con el impacto emocional y psicológico de su transformación. Su cuerpo ha cambiado irreversiblemente, y su relación con quienes lo rodean también se transforma debido a sus nuevas capacidades. Esta experiencia de alienación y desconexión, que también experimentan algunas personas con prótesis avanzadas en la actualidad, plantea preguntas sobre el costo personal y social de la mejora humana. ¿Cómo afecta la percepción de uno mismo y su integración en la sociedad? Un aspecto central de la narrativa de The Six Million Dollar Man es que el gobierno patrocina la operación de Austin con fines militares, convirtiéndolo en un activo valioso para misiones de alta complejidad. Esto destaca un dilema ético recurrente, la utilización de tecnología avanzada para la guerra. Aunque las mejoras biónicas pueden ser revolucionarias para la medicina, su uso en conflictos plantea cuestiones éticas sobre la violencia y la responsabilidad de los gobiernos en el uso de humanos mejorados con fines bélicos. The Six Million Dollar Man ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y en la percepción de la tecnología biónica y la mejora humana. La idea de un hombre biónico, ha inspirado a generaciones de creadores de ciencia ficción y ha dado lugar a innumerables personajes y narrativas en el cine y la televisión, desde superhéroes hasta agentes secretos mejorados. La película y la serie tuvieron un profundo impacto en otras obras de ciencia ficción, como Robocop, Iron Man y Alita, Battle Angel, que exploran temas similares de identidad, mejora humana y ética en la tecnología. Estos personajes y sus historias muestran cómo el concepto de una persona mejorada tecnológicamente ha evolucionado, adaptándose a nuevos contextos sociales y tecnológicos. A lo largo de los años, la figura del héroe biónico ha evolucionado desde una representación idealizada, como en The Six Million Dollar Man, a personajes más complejos y moralmente ambiguos, como en Black Mirror o Ex Machina. Estas representaciones modernas exploran no solo las ventajas de la mejora humana, sino también las consecuencias éticas y psicológicas, ofreciendo una visión más crítica y compleja de la tecnología. La idea de restaurar la funcionalidad y mejorar las capacidades humanas mediante prótesis y tecnología ha sido un motivador importante para la investigación científica. De hecho, la serie inspiró a varios científicos e ingenieros a crear dispositivos biónicos que se aproximan a las capacidades que posee Austin, como prótesis controladas por el cerebro y exoesqueletos que ayudan en la movilidad. The Six Million Dollar Man no solo fue una obra de entretenimiento visionaria en su época, sino que también adelantó muchos de los debates actuales sobre el transhumanismo, la inteligencia artificial y la mejora humana. La historia de Steve Austin continúa siendo relevante, ya que muestra cómo la tecnología puede ofrecer oportunidades de superación, pero también plantea riesgos y dilemas éticos que siguen siendo relevantes en la actualidad. En última instancia, la película sugiere una visión del futuro en la que los humanos pueden trascender sus limitaciones mediante la tecnología, aunque al precio de redefinir lo que significa ser humano. Mientras los avances en IA, biónica y prótesis avanzadas continúan, el legado de The Six Million Dollar Man nos recuerda que el progreso tecnológico debe ser acompañado de una reflexión ética y social. Nos encontramos en un momento en que la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más difusa, y la historia de Austin nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre las capacidades tecnológicas y los valores humanos. No olvides dejar tus opiniones y dudas en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos avances? ¿Crees que alcanzaremos las capacidades de Steve Austin en la vida real? Queremos saber tus ideas y responder a tus preguntas. Además, te invitamos a ver la película The Six Million Dollar Man en YouTube para que explores de primera mano las innovaciones que inspiraron estos avances. Suscríbete gratuitamente al canal para más contenido sobre ciencia, tecnología y cultura. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este vídeo para saber más. Estos vídeos fueron elegidos especialmente para ti. Estos vídeos con los vídeos en los grupos de estadounidenses. ¡Astos! Estos vídeos con los guidelineos de los estadounidenses,igs. ¡Astos! Estos vídeos con los álgoles de la línea de la línea de la línea de la línea de las , ¡Basad Zip! ¡Astos! Estos vídeos con los estadounidenses! ¡Astos!